Hola, hoy veremos el análisis técnico de Socovesa, es una empresa inmobiliaria y constructora de Chile. Como siempre en escala logarítmica y en línea de tiempo de una semana. Nuestras líneas de tendencia alcista en verde y las bajistas en rojo. Vamos a comenzar dibujando líneas de quiebre de tendencia. Esta última la ubicamos en este lugar por ahora. Ya veremos el por qué. Como siempre comento en mis vídeos que los movimientos con el tiempo se repiten, vamos a medir sus retrocesos. Tenemos retrocesos similares, podríamos interpretar que fue su piso. Ahora veremos otra similitud, el cual es un rango. Vamos a clonar y trasladar a su actual precio. Vemos que la altura del rango coincide, pero el tiempo no. Por eso esta tendencia puede sufrir modificaciones de posición. Pero no dependiente. Por ahora quedará en el mismo lugar. Otras cosas que podemos ver es un triple techo y un triángulo alcista rompiendo a la baja. Un me gusta es gratis. Si prefieres te puedes suscribir. No cumplo toda la proyección, lo cual es bueno para el movimiento de reversa. Pudo formar el triple suelo, saliendo al alza, tomando un descanso para terminar rompiendo. Ahora vamos a nuestro precio actual e insisto se parece mucho a sus movimientos antiguos. Nos falta el tercer techo, por eso espero un posible ataque al alza. Lo vamos a proyectar de todas formas para tenerlo de referencia. Lo mismo vamos a hacer con su posible triple suelo. Proyectaremos al alza solo su rango. En su primer punto podríamos proyectar un 15% aproximado. Su proyección total tendría un 82%. Un me gusta es gratis, si prefieres te puedes suscribir, recuerda que no soy asesora financiera y cada quien es responsable de sus inversiones. Vamos, Fibonacci, vemos que está cerca de su 0.78, el cual es uno de los objetivos a atacar por el precio. Marcaremos este punto. El 0.61 de Fibonacci coincide con nuestra proyección del rango. Vamos a habilitar las EMA. En su triple techo la EMA-20 cruzó a la D-50. Esperemos que haga algo similar por acá. Luego retrocedió y lo volvió a intentar hasta lograrlo. Pasaremos a línea de tiempo diaria. Vemos que las EMA se estrecharon y la D-50 periodos cruzó a la D-200 al alza. Este movimiento es muy positivo. Esperemos que se ratifique aumentando la separación de las EMA al alza. En el indicador ADX, vemos que la línea verde se enfrentó a la roja, realizando un rechazo al alza. Un me gusta es gratis. Si prefieres te puedes suscribir. Recuerda que no soy asesora financiera y cada quien es responsable de sus inversiones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!